Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos nuevamente aquí en Chihuahua y recuerdan a Gustavo Ríos, quien es el coordinador de política digital aquí del estado, pues nos ha invitado porque hay un anuncio interesante en la cuestión de inversiones en la tecnología de la información aquí en el estado, que nos amablemente nos ha invitado a que conozcamos qué es lo que está sucediendo obviamente en este plan de inversión estatal. Pues cuéntanos Gustavo, ¿cómo están por acá? ¿Qué es lo que están planeando? Básicamente, digamos, hay buenas noticias para la industria, para el desarrollo de la innovación en el estado. Bueno, pues hay buenas noticias hasta para el país. Sí, claro, por supuesto. Primero, bienvenidos aquí a Chihuahua. Gusto recibirlos aquí en el Palacio de Gobierno del Estado. Pues sí, hace unas dos semanas el gobernador del estado presentó el plan de inversión Chihuahua 2019-2021, que es donde se integrarán distintos recursos de distintos fondos para hacer en lo que resta de la administración distintos proyectos de infraestructura y parte de esos proyectos, como él ha señalado, no solo son la infraestructura de cemento y varilla, sino también esta infraestructura que hacer e invertir y poner manos a la obra tiene repercusiones no solo en el corto plazo, sino pone cimientos para las siguientes generaciones y uno de ellos es la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones del gobierno del estado con el propósito de poner esta, no solo para la operación interna, sino sobre todo al servicio de los ciudadanos. Y cómo? A través de la habilitación de sitios públicos con acceso gratuito a internet a través de esta red. No, además vemos que tradicionalmente pensábamos en infraestructura como estas carreteras, estos, bueno, diversos elementos que permitían ser más competitivo en este caso al estado, pero precisamente las necesidades de información hoy en día son indispensables para que un estado, una región pueda crecer, digamos, de manera eficiente. Las tecnologías de información ya no son un lujo, sino más bien una necesidad que si no están las carreteras digitales colocadas, pues ahí tenemos obstáculos ya de entrega. Es parte de la infraestructura básica de cualquier estado o nación y hoy la brecha digital es un nuevo indicador de desigualdad y esta diferencia entre los que tienen acceso a las tecnologías de la información y quienes no, marca una desigualdad en otras esferas. Porque a veces se piensa que tener acceso a internet es solo para tener Netflix, YouTube, Facebook, tuitear o whatsappear, pero en realidad sirve para la esencia más básica de las telecomunicaciones que es comunicar y comunicarse no solo con el mundo, sino con tu ser querido. Y lo que pretende hacer esta obra de infraestructura es eso, acercar maras a los ciudadanos y tiene distintas implicaciones no solo para eficientar las operaciones de gobierno o para facilitarle estos espacios de intercambio intercultural que ofrece internet, sino sobre todo reconstruir el tejido social a partir de las posibilidades que ofrece esta ventana al mundo. ¿Por qué? Porque en distintas regiones el estado de Chihuahua es el estado más grande y con distintas complicaciones geográficas. Hoy en algunas partes de la sierra se siguen comunicando con fuego. Entonces observar estos niveles de desigualdad hace que el gobierno del estado emprenda un esfuerzo y que utilice su propia infraestructura para conectar a los desconectados y habilitar los sitios públicos que permitan acercar la tecnología a las distintas regiones que hoy es una carencia que tiene enormes implicaciones. Sí, ya hay un avance importante en la conectividad que ha hecho esta administración, como me platicabas antes de que empezáramos a compartir esa grabación con los amigos de Hugo, acerca de la cobertura, pero obviamente sigue habiendo retos. Como dices, es un estado donde hay dificultades orográficas, geográficas, incluso sociales. La población está dispersa incluso. Te voy a dar los datos de cómo estamos en el estado. Chihuahua es el séptimo lugar en servicios móviles a nivel nacional. Pues uno diría están dentro de los primeros 10. Sin embargo, cuando ya se mete uno más a fondo en los datos, de los 67 municipios que integran la entidad, esta se compone en 12,257 localidades. De estas, solo el 40% está conectada y esta conexión, el 55% es de 2G. Y para los amigos que nos están viendo, pues ¿qué es el 2G? Hace 18 o 20 años utilizábamos unos tabiques, nos mandábamos mensaje que si teníamos que escribir una palabra con acento, con diéresis, pues uno tenía que apichurarle 5 o 6 veces. Había un error y te regresabas. Eran como especies de telegramas. Sí, sí, sí. Hoy el 55% de los conectados en Chihuahua nada más tienen acceso a este tipo de tecnología. Ya. Y solo después del 2G llegó el BlackBerry. Recordarás que te pasaban el PIN y la gran ventaja era que podías tener mensajería ilimitada. Este tipo de tecnología, el 35% de los conectados tienen acceso a ello. Y solo el 10%, esta pequeña burbuja que a veces para muchas personas es cómo ocurre el internet, es solo una visión reducida de los que tienen acceso, ese margen de desigualdad. Los conectados, la mayor parte tiene 2G, pero hay un 60% que ni 2G tiene. Y esos que ni siquiera 2G tienen son los que requieren más servicios para el elemento básico que es comunicarse. En el discurso del plan de inversión que expuso el gobernador, relataba o hacía una exposición de lo que implica tener estos servicios ya en la cotidianidad. Implica que el propio, como aquí se le dice en ciertas regiones del estado, no tenga que caminar jornadas maratónicas de horas por la vereda montañosa para avisar que en dos días va a llegar el gobierno del estado a entregar algún apoyo. Hoy así llegan. ¿Por qué? Porque nos decía una gobernadora indígena, no pudimos prender el fuego del monte porque estaba lloviendo. Tuvimos que mandar al propio. Y es de casa en casa, corriendo a avisar que va a haber un evento en el Comerachi. Sí, porque como decías, a veces pensamos en el internet como este conjunto de servicios de entretenimiento solamente, pero por ejemplo las operaciones bancarias, por ejemplo, el que te llegue un dinero que puedas gastar a través de medios electrónicos, pues para ciertas comunidades es un sueño. O es algo que realmente no está en su cotidianidad, cuando para muchos de nosotros comprar un producto digital es cuestión de segundos. Para muchos de nosotros olvidar el celular en algún espacio, en una reunión, se convierte en una ansiedad y angustia, y que es una ansiedad latente y permanente. Sin embargo, hay personas que viven sin ello el resto de sus días, y lo que tienen que hacer es, como te digo, caminar al monte más alto para captar una señal y poder mandar un mensaje. Como bien señalas, sin internet hoy no hay banca en línea, tampoco hay telemedicina, no hay teletrabajo, no hay educación a distancia, no hay expediente clínico electrónico. No hay beneficios sociales. No hay ni siquiera el cobro por dispositivos electrónicos. Aquí en Chihuahua, una de las regiones de comercio de las artesanías, se encuentra en un municipio que se llama Nuevo Casas Grandes. Aquí en una región denominada Matartís, cuyas artesanías tienen larga data, no hay conectividad, no hay cobertura de servicios móviles y ni tampoco de internet. Entonces, los artesanos, cuyas obras son expuestas a nivel mundial o reconocidas a nivel mundial, no pueden cobrar de manera electrónica, o no podían cobrar de manera electrónica porque no tenían terminales. Lo que hizo el gobierno del estado fue habilitar espacios públicos en toda esta región de los artesanos para llevar el comercio electrónico. Porque uno no va cargando hoy 5 mil, 7 mil pesos que puede llegar a costar un jarrón, pues porque quieres comprar una artesanía. Si te gusta, pues sacas la tarjeta y lo compras. Ese es el impacto que tiene este tipo de inversiones, porque no significa hacer el crecimiento. Más allá del crecimiento del sector, lo que implica es que el ciudadano lleve alimento a su casa. Porque esa compra que no se pudo realizar porque el turista no llevaba efectivo, implicó que el artesano no llevara quizá de comer ese día a su casa. Entonces, esta inversión en infraestructura, ¿en qué se estaría centrando? ¿Cuáles son, digamos, los primeros pasos que van a tener en este programa de inversión? La inversión no parte de cero. El gobierno del estado, como es un estado complicado y como tiene este nivel de rezago a partir de las redes públicas de telecomunicaciones con los operadores, los distintos operadores, el gobierno del estado ha montado una red propia para llevar a cabo los servicios de su propia presencia en los distintos municipios de la entidad. Esta infraestructura, el problema que tenía es que no está homologada y estaba subutilizada. Para que la gente que nos está viendo entienda, hoy el gobierno del estado tiene ya una carretera, pero esta carretera tiene un carril. Y como tiene un carril, pues digamos que hay mucho tráfico. Y aparte, esta carretera, pues terminaba en algunos municipios y después daban saltos kilométricos y aparecía en otros. Lo que va a hacer esta inversión es hacer una carretera con más carriles y que te dé cobertura al menos al 90% del territorio a nivel geográfico de la entidad. Muy bien. Entonces, ¿estamos hablando de fibra óptica? Es una red híbrida. Aquí en las principales ciudades, que es Chihuahua y Juárez, aquí en la entidad, se va a desplegar por lo menos la infraestructura pasiva para el despliegue de la fibra. Hoy el gobierno del estado tiene fibra y ya se está poniendo al servicio de los ciudadanos, habilitando sitios públicos, pero en otras regiones será a través de microondas de alta gama para conectar una red troncal, una columna vertebral, que será la gran carretera que permitirá a los distintos actores generar los caminos que conecten a la última milla. El gobierno del estado será imposible llevar la última milla, pero lo que sí va a hacer es poner esta gran carretera, como el gobernador lo ha dicho, al servicio de los ciudadanos. Sí, porque precisamente, ahorita que mencionabas diversos servicios, pues vamos hablando servicios que fomentan crecimiento económico, el bienestar y la seguridad, por ejemplo, también que es un tema que en todos los lados nos interesa. Y hoy en día, curiosamente, todo se ha traducido en datos que son capaces de moverse a través de estas redes, o sea, video, audio, textos, se mueven a través de las redes de información y si no hay, como dices, una carretera eficiente, pues entonces ya tenemos una traba para muchas cosas que harían mejor la vida de los ciudadanos del estado en este caso. Lo que se busca es eso, facilitarle la vida al ciudadano a partir de las garantías básicas. Y esta garantía a veces a muchos se nos olvida que ya está en la Constitución, ¿no? La parte del artículo sexto, lo que está haciendo el gobierno del estado es garantizar ese derecho de acceso a las tecnologías de la información con los recursos que tiene. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene este estado? Una infraestructura que estaba subutilizada y que al ver su potencial, lo que ha decidido es ponerla al servicio de los ciudadanos más allá de para eficientar su propia presencia a nivel administrativo. La lógica que nosotros nos pusimos fue si llega a la oficina del director de rentas del municipio tal, ¿por qué no llega a la sala de espera? ¿Por qué no llega al parque que está enfrente? ¿Por qué no llega a la biblioteca que está a un lado? Lo que hemos hecho o la lógica que se pretende hacer con este proyecto es que a través de esta carretera, optimizando todos los servicios, podamos habilitar el mayor número de sitios posibles porque este mayor número de sitios posibles para muchas regiones del estado son opciones que les vamos a ofrecer a los ciudadanos para tener acceso a esta ventana al mundo y las posibilidades que implica eso. Claro, ahí nada más me queda una inquietud. Los proyectos de acceso público de internet siempre han tenido este problema de la sustentabilidad en largo plazo. Y te lo digo, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia fue de las primeras en poner su wifi al público y ya lo quitó hace mucho tiempo porque es un gasto operativo que a veces el gobierno, que entre las distintas prioridades que tiene, dice, vamos a dejar de pagar esto porque hay que pagar esta otra cosa. Uno cuando va a los municipios, nos decía un compañero que nos acompañó en esta gira que hicimos en los distintos municipios serranos que parece el cementerio de los proyectos de conectividad, ¿no? Sí, exacto. No queremos que eso se convierta, por eso como te decía. Por ejemplo, de México, ¿no? Exacto, bueno, ya hablamos de México conectado. México conectado, habilidades digitales para todos. No quiere, este proyecto sienta las bases para que no se convierta en eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es involucrando a los distintos actores, en este caso a los municipios. Hemos hecho o estamos haciendo un levantamiento del inventario de su infraestructura para que también ellos sean parte de este mantenimiento y soporte de estos espacios. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que el usuario, el beneficiario se apropie de esto. Muy bien. Porque apropiando se va a exigirle a la autoridad, le dé el mantenimiento y el soporte y no se caiga, ¿no? Sí. Sino al contrario, se le esté dando mantenimiento y fortaleciendo porque la tecnología avanza a pasos agigantados y mientras llega el oficio de una oficina a otra, pues ya se perdieron, como después en este caso, 18 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues, te digo, ese es, digamos, en estos proyectos una parte importante a considerar. Lo bueno es que ustedes ya están, digamos, teniendo esta visión de largo plazo y de sostener el proyecto. ¿Algo más? Estamos viendo, obviamente, esta carretera y en la cuestión de lo que va, digamos, la siguiente capa de contenidos, ¿ustedes también están viendo este desarrollo necesario de, digamos, de la transformación digital? Lo que hemos observado con los encuentros que hemos hecho en estas distintas regiones desconectadas, pues es también esa necesidad de comunicarse no solo de manera oral, sino a través de la generación de propios contenidos. Por eso, lo que hemos descubierto es que esta desconexión, más que una limitante, es una posibilidad de transformación. Claro. Y lo que alguien expuso de mejor manera en un encuentro con autoridades indígenas, y me gustaría compartírtelo, es lo que nos desea una autoridad. Vemos esta posibilidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para ser más libres. Así lo están viendo, porque aunque no tienen estos servicios, ellos saben de su potencial. Claro. Y nos exponían, yo quiero que me digan, yo quiero tener en mi celular, internet, para saber que no me están mintiendo. Y si me mienten, yo buscarlo. Ya. Y así cuestionarle al gobernador. Sí. Y ya incluso que nos hable, que nos hable y preguntarle las cosas, que aquí por qué no llega, por qué no tengo luz, por qué me están cobrando más. Sí, sí, sí. No solo quieren utilizar esta herramienta para conservar su cultura también, para que se comuniquen entre ellos, para facilitarles la vida, sino también para socializar mejor con las autoridades, lo cual implica construir también mejores cimientos para esta cultura cívica de una auténtica ciudadanía. Claro, que es esa vieja promesa de las tecnologías, de las comunicaciones, que era disminuir ese costo de comunicarte con la autoridad, ¿no? Con la autoridad local, estatal, federal incluso, que cuando no tienes esa facilidad, caes mucho en ir con el cacique, con el líder de X, de cuestión, y que al final son cuestiones que hacen para estas personas que están en esta brecha, más difícil el acceso a los servicios, a los satisfactores que proporciona el nuevo gobierno por obligación. O sea, ya no es una dádiva, es simplemente un derecho que deben ejercer como ciudadanos, Sí, como toda política pública, decantarán en otros fenómenos sociales, ¿no? Pero hoy este piso ni siquiera lo tiene distintas regiones del Estado, que es el acceso a estos servicios. Sabemos las consecuencias o fenómenos que después pueden decantar, y también parte de la estrategia que estamos haciendo es este intercambio con las comunidades y con las regiones para saber estas amenazas, cómo que las socialicen, y también ellos encuentran la solución. Algunas comunidades nos decían, es que yo no quiero que mi hijo esté todo el día en el celular, porque ya no va a ponerse a trabajar, y la cosecha tiene que salir porque tiene que salir, porque de esto vivimos, ¿no? Entonces, ellos mismos interactuaban y nos compartían, ¿hay manera de que de tal hora a tal hora no lo puedan, no puedan estar conectados? Sí, sí hay manera. ¿Hay manera de que yo no quiera que mi esposa vea lo que veo? Sí, sí hay manera. Nos decían incluso que cuando llegaba la televisión, cuando empezó a aparecer la televisión digital, en algunas regiones, las propias personas que arreglaban radios o televisiones, inventaron la forma para robar la señal satelital de televisión, entonces veían casualmente, uno de los dos canales que se veían era el canal pornográfico. Entonces, la comunidad se puso de acuerdo para que de nueve a diez nadie molestara al marido en lo que se entretenía. Entonces, son de ese tipo de reglas que la propia comunidad puede integrar o puede socializar, y por eso, como te compartía, se ve, y es un gusto escuchar a los ciudadanos de estas regiones que hoy no están conectadas, ver las posibilidades que tienen y que ya lo están dimensionando en lo que quieren y lo que no quieren, y a través de la inversión de esta infraestructura, y por eso lo ha dicho el gobernador, libre y abierto y neutral, porque se va a conformar con la integración de todos los actores involucrados. Pues un día, muchas felices, como dices, son buenas noticias, no solamente para el Estado, también para el país, el desarrollo realmente social de las personas tiene mucho que ver con el ejercicio de sus derechos, con que sean en realidad todo lo que está, digamos, puesto como los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, pues felicidades por estas noticias, vamos a estar viendo cómo van ustedes avanzando y seguramente ya estaremos platicando en posteriores ocasiones acerca de los resultados y estos fenómenos que hoy parecen preocupaciones de la vida moderna, que realmente antes no eran preocupaciones, hoy en día se vuelven nuevas cuestiones a ver cómo se van desarrollando en las comunidades que, como dices, estaban en una era analógica, si decimos, incluso anterior a la analógica y hoy va a estar accediendo a los servicios, a los medios digitales de una mejor manera. Son preocupaciones de la vida moderna y pocas veces para un gobierno ocupaciones, porque mientras no deje de operar, pues sí sirve, ya cuando te metes, pues oye, lleva 20 años que esto no se limpia. Claro, claro. Había en distintas oficinas de gobierno montados sitios entre piedras y cubetas, porque mientras no falle no se observa, pero se pierde las capacidades o lo que puede desarrollar si se le mete ojo y se piensa para el desarrollo mismo de la propia sociedad. Muy bien, pues perfecto. Pues muchas gracias, ya han escuchado este plan de desarrollo, ya no solamente es una cuestión de inversión en infraestructura, sino que se está viendo efectos, causas y consecuencias de lo que va a generar esto. Entonces, pues muchas gracias, Gustavo. Gracias por el espacio. Gracias por recibirnos y bueno, pues acompañarlos en esta generación de información. Y bueno, pues gracias a ustedes por estarnos viendo y ya están los medios de contacto con el, en este caso, con el gobierno del Estado, con la Coordinación Política Digital, los están viendo y bueno, pues muchas gracias por darnos estos minutos a la hora que ustedes desean vernos en la tarde, en la mañana, en la noche. Estamos siempre listos en un hub. Gracias. 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 Gracias.